¿Es importante preguntar a otras personas si se ve lo mismo en ti? ¿Es importante? ¿Es importante tener un medio de ingresos para la familia, para poder mantener a su familia? ¿Es importante tener un medio de ingresos para la familia? ¿Es importante tener un medio de ingresos para la familia? En hebreo es... ¿Es importante tener un medio de ingresos para la familia? ¿Es importante tener un medio de ingresos para la familia? ¿Es importante tener un medio de ingresos para la familia?